Las quejas de padres de familia en la ciudad no se hicieron esperar, ante lo que denunciaban en audios y textos al manifestar su inconformidad, al encontrarse esta mañana con la sorpresa de que no hubo servicio de transporte escolar. Este audio recibido en la madrugada les confirmaría el hecho. Padres de varios colegios hicieron llegar sus audios y mensajes a enlace noticias pidiendo explicación, sobre todo al encontrarse con una mañana de lluvia y la imposibilidad de conseguir fácilmente un transporte para sus hijos a las instituciones educativas. Pues miren, ese audio lo enviaron hoy a las 5 y 36. En lo personal nunca he mandado a mi hijo hoy porque empezando, mandaron unas busetas de 25 puestos a rutas donde pasa el límite del cupo, pues. Entonces como tal, yo vivo en el 16 de marzo, no he podido mandar a mi hijo de aquí a allá porque pues, como le digo, eso a mí me parece desde el principio que eso es una desorganización. El día de hoy con lluvia y este comunicado lo empezaron a las 5 y 36 de la mañana. Me parece que es una falta de respeto con los estudiantes y con los papás. Entonces pues en realidad por eso hago pública esta denuncia porque si ya es algo preocupante. Todo indica que de nuevo los niños se encuentran sin transporte escolar en las instituciones educativas de Barranca Bermeja.